¿Qué pasa chavales? Estamos en otro vídeo y hoy vamos a hacer algo diferente, algo que se me ocurrió el otro día porque vi la cantidad de recambios para la Xiaomi Mi Band que tengo y digo, joder, a lo mejor muchos de vosotros también tenéis la Xiaomi Mi Band y la tenéis con la clásica funda de silicona negra que viene y decir, joder, me gustaría tener una funda nueva para cuando yo que sé, voy a un evento como una boda, como una comunión, algo así más que tengo que ir de etiqueta, más elegante y me gustaría cambiarla o me gustaría, yo que sé, para cuando voy al gimnasio cambiarla y joder, ya que tengo aquí un montón de pulseras bueno, de pulseras, de recambios para la pulsera y parece esto un mercadillo, pues digo yo, joder, pues a lo mejor a la gente también le puede interesar los mismos modelos que compro yo, que me han molado. Así que nada, vamos a empezar bueno, el primero evidentemente es el negro, este pues no voy a poner el enlace porque se supone que todos lo tenéis porque cuando compráis la Mi Band, bueno, esta es la caja antigua, ahora viene una caja blanca cuando te compras la Mi Band, pues es el que te viene, este en azul y en rosa me parece que hay para ponerlo o sea que tampoco, a ver, también lo voy a poner de todas formas, pero bueno, este creo que es el que menos valía creo que valía menos de un euro el recambio en negro, así que bueno, lo pongo y ya está luego tenemos el que llevo, pues yo que sé, llevo con él dos o tres meses y la verdad es que me he comprado un montón de pulseras y yo que sé, como siempre pongo la misma y las tengo en el último cajón del escritorio todos los recambios, pues siempre me quedo con este este fue el último que me compré, bueno, el penúltimo, miento, fue el penúltimo que me compré y es de estilo camuflaje, bastante chulo, como podéis ver, y pues también de silicona, se saca rápido la Mi Band, así que no tiene más misterio y vale, este lo dejo por aquí luego este, que fue el que me compré antes ambos, este y este me costaron entre uno y dos euros como mucho entre uno y dos euros, me parece que los pillé en Aliexpress o en Ebay no lo sé, lo buscaré, porque compro un montón de cosas por Aliexpress y por Ebay de estas chinadas, que valen uno o dos euros soy de comprar un montón de cosas de estas, soy súper fan de todas estas cosas que hacen los chinos y nada, esta es como la de camuflaje pero en rojo, está bastante chula a ver, aquí me la pongo, la muñeca y ahí, como podéis ver, pues está bastante, bastante chula luego, le he cogido la misma a mi hermano que también tiene una, y ya se pidió una en blanco pero la parte de fuera, como podéis ver ahí voy a encenderlo, bueno, tiene una batería de hoja es en naranja y rojo y pues está bastante chulo también me la voy a poner para que lo veáis ahí y está en blanco, te da ahí un toque más de Apple te da un toque ahí a lo Apple en color blanco y está bastante chula también esta también costó sobre unos dos euros o así se la pedí yo, o sea que está bastante bien luego pasamos ya a las que dices estas ya son para cuando vamos a un evento con clase yo cuando, yo que sé, voy a una comunión, una boda y eso, no sé de llevarme reloj porque no me gusta básicamente porque no me gusta que me dé la hora en formato analógico no me mola todas las manecillas no me mola mucho y me ocupa mucho y joder, acostumbrado a la MiBan que es una cosita así de pequeña dije, joder, pues ¿tendrán pulseras de metal para la MiBan? y la primera que me pillé fue esta que se asemeja más a un reloj de mujer de estos que son muy finitos y para introducir en la MiBan no es como en las otras que en esta lo único que tienes que hacer es lo pones por debajo lo encajas hace ahí el click y ya está y ya estaría puesto no, en esta es un poco diferente el sistema tiene este a ver si enfoca esto correctamente tiene esta parte que se puede sacar como veis ahí va a imán y una vez que lo hemos sacado introducimos la MiBan lo voy a hacer así en horizontal y luego esto lo ponemos encima va con imán así que no se cae y ahí ya estaría puesta la la MiBan está bastante chula como podéis ver y es totalmente regulable o sea esto que es lo que lo cierra se puede regular a vuestro antojo tienes que meter la uña por ahí así que si os coméis las uñas pues no utilizar un palillo o la punta de un cuchillo la punta de un cuchillo también va bien para estas cosas y nada esta fue la primera así chula que me pedí y la última que me he pedido que todavía no me la he puesto que me diréis joder para qué coño te pides tantas cosas y luego no las usas y digo eso también lo pienso yo muchas veces macho y dice pero bueno lo que hace que tengan unos precios tan bajos bueno de precios esta ya me costó un poquito más esta fueron 7 euros pero pero bueno pues fue un caprichillo tampoco tampoco me voy a gastar más y por 7 euros joder pues yo yo creo que está bien es bastante resistente esta si me la he puesto un par de veces y luego tenemos aquí otra que es en la parte central como de acero simulando acero plata ni mucho menos es acero y plata esto será a lo mejor aluminio o alguna alguna cosa así y esto se supone que simula a la piel para meterla a la Xiaomi Mi Band aquí solamente funciona encaje la metemos a encaje a ver espérate vale y ahí una vez que ya está puesta pues te lo tendrías que poner como si fuera un reloj normal y corriente no me lo voy a abrochar ahora porque aquí para la cámara y quedaría ahí como podéis ver bastante chulo y pues yo que sé para una ocasión especial o o si quieres ir elegante o lo que sea pues pues estaría chula esta me costó ¿cuánto te costó? creo que también 7-8 euros una cosa así o sea lo más caro que he visto en pulseras son esta y esta ya después de esto no hay más caro porque porque es que tampoco le habré sentido porque la la Mi Band vale 20 euros y joder que te cuesta la pulsera pues yo que sé 20-30 euros ya me parece un poco de locos 7-8 incluso 10 euros y bueno pues vale pago por una pulsera de estas pero más o sea es que lo de una gilipolle es pagar pagar más así que nada espero que os haya gustado este vídeo corto acostumbrados a los presupuestos estos que os hago que son todo largos de casi 20 minutos todos los vídeos este que no llega según la cámara unos 8 minutos se os habrá hecho muy corto para los que soleis ver los vídeos de principio a final a los cuales os agradezco muchísimo que veáis los vídeos hasta el final y nada por aquí podemos dejar el vídeo me encantaría que lo ganaréis positivamente me pusierais ahí un like a tope lo compartierais con todos vuestros amigos me pusierais en los comentarios por el próximo vídeo que queréis que haga estoy abierto a todo tipo de peticiones también tenéis mi correo que lo tengo siempre en la descripción por si me queréis contactar para lo que sea y nada nos vemos en el próximo vídeo un saludo